Microsoft acaba de comprar Activision Blizzard por 70 millones de dólares, lo cual implica un cambio bastante grande para algunos videojuegos como Call of Duty, Warcraft, entre otros más. Es una buena noticia porque lamentablemente son sagas que no están en su mejor momento. La pregunta es, ¿en qué afecta esto a COD Mobile? Pues te invito a que veas el video completo porque créeme, afecta más de lo que te imaginas. Y ni hablar del Call of Duty que se aproxima para celulares. Muy buena gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una noticia bastante, bastante importante para la comunidad de videojuegos, tanto para Call of Duty de consola como para los de móviles que somos nosotros. Pero antes de continuar, me gustaría agradecer y saludar a los miembros del canal por estar apoyándome aquí día con día. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Si te gusta el video, también agradecería que le dejes un me gusta, ya con eso me estás apoyando demasiado. Si ya lo hiciste, pasemos a continuar. La noticia ha impactado demasiado en todos los medios, pero sobre todo ha impactado más en la comunidad de videojuegos. Y es que sí, tengamos en cuenta que son varios juegos de los que he mencionado antes que no están en su mejor momento y están pasando por crisis, por problemas y por ello es que los jugadores están retirando, el juego es malo y un montón de factores más. La cosa es que Microsoft decide comprar por 70 millones de dólares a Activision Blizzard. Por lo tanto, las cosas ya no se van a hacer como Activision quiera, sino que como Microsoft decida, ya que es dueño de prácticamente esos videojuegos. La razón principal es todo por enfocarse en el metaverso, pero bueno, tampoco me meteré a hablar tanto acerca de este tema. Ya saben, NFT, sistemas de compras, colecciones, etc. Lo que sí quiero tocar es cómo van a afectar estas cosas a los juegos que he mencionado antes. Por ejemplo, solamente como ejemplo, pongamos a Call of Duty Warzone. Sabemos que no está en su mejor momento, eso está más que sobrado, lo que mucha gente piensa que esto ha sido una salvación para ese juego. Lo cierto es que tienen razón porque Activision no estaba haciendo las cosas muy bien que digamos esos últimos meses y obviamente la caída se había visto bastante enorme en cuanto a jugadores, comunidad, etc. Pero como dije antes, no solamente Activision, Temin Blizzard, pues Diablo, Warcraft, seguramente sufrirán cambios y sobre todo en el sistema de paga. Se sabe que World of Warcraft tiene que estar pagando mensualmente, comprando expansiones para seguir disfrutando del juego. ¿Se imaginan que lo pongan en el Game Pass? Pues la cosa puede pintar demasiado bien para jugadores que realmente no tienen mucha posibilidad, por así decirlo. Pero entonces, todo eso que me dijiste, pues está interesante, pero ¿qué tiene que ver con Call of Duty Mobile? ¿En qué le afecta? Vamos a comenzar con algo bastante, bastante interesante. Quiero decir que esto no creo que sea una afección para mal, sino que para bien, pero tengamos en cuenta una cosa. Activision no está solo en Call of Duty Mobile, ya que la desarrolladora es Timmy Studio de Tencent. La cosa es que aquí, pues obviamente tienen que tomar decisiones divididas, pero al final juntarlas. Lo que la gente está diciendo y está pensando es que el sistema de caja, ruleta, lotes, precio de cutpoints puede variar o cambiar. Yo no creo que esto sea así. ¿Que va a haber cambios en Call of Duty Mobile? Claro que sí. ¿Que te van a regalar una legendaria? Por supuesto que no, ni lo sueñes. Lo cierto es que ahora las colaboraciones pueden ser todavía mucho más accesibles. ¿Te imaginas un Call of Duty con personajes de Halo o una nueva función como en Diablo? Todo esto va a ser más posible, puesto que los juegos pertenecen a una misma compañía y por ello podremos conseguir la unión de ambos juegos. Eso no está más que aclarado, pero obviamente sí que se le puede sacar provecho y no creo que lo vayan a desperdiciar. En pocas palabras, Call of Duty se ha salvado. Igualmente no esperemos ver cambios de la noche a la mañana. Obviamente esto llevará tiempo y se espera que a mediados o a inicios de 2023, ya podremos estar disfrutando de nuevo contenido totalmente exclusivo. Ahora bien, ¿Qué le espera al nuevo Call of Duty que se está desarrollando con Digital Legends? Pues vaya, 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 no quiero dar falsas esperanzas, pero seguramente que el juego va a ser un bombazo. Nuevas mecánicas, nuevas funciones, nuevos modos, personajes, muchísimo contenido que se avecina, así que hay que estar atentos porque esto es más que un hecho. Pronto tendremos noticias, así que si no estás suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas ahorita mismo, porque en cuanto salga la noticia te lo estaré trayendo aquí con lujo de detalle. Ahora quiero tocar un tema súper, súper importante. Es que hace un poco de tiempo la gente estaba filtrando las armas legendarias que estaban regalando en la versión china y que porque en la global no llegaba se estaban quejando y mucha gente estaba diciendo que realmente nos llenen muy mal a los jugadores de la versión global. Aquí la cosa es que Activision ha respondido y ha dicho muchas cosas acerca de esta queja. Lo primero, cada región cuenta con diferentes recompensas y no por ello debe ser motivo de queja. En pocas palabras nos dijo, quédense con su battery, confórmense y a los de China les damos una legendaria. Eso es lo que nos quiso decir. Otra cosa que dicen es que allá existen diferentes colaboraciones, diferentes eventos, porque allá el juego no es muy jugado, tiene su propio shooter, etc. También nos dicen que aquí en la versión global tenemos mucho contenido de sobra gratuito y en parte creo que tienen razón, te avientan por ahí unas 3-4 armas épicas en cada temporada, muchos personajes, pero también entendamos una cosa, es que la calidad últimamente de las armas que están dejando como recompensa no son del todo buena. Los jugadores veteranos deben de saber, al inicio de las temporadas era muy complicado que te soltaran una épica totalmente gratis, normalmente eran de paga e incluso de ruleta, pero eso sí, aunque el rango era común, es decir de color azul, los diseños sí que eran bastante buenos. El ejemplo, ahí están las armas de hielo, las armas de universo, obviamente son armas que motivaban, a pesar de ser azules, tenían movimiento o algún diseño en particular que lo hacía totalmente distinto a los demás. Ahora puedes tener por ahí hasta 5 épicas y se ven totalmente igual, un que otro colorcito por ahí ha cambiado y ya está, no hay más. A lo que me refiero es que están dejando mucha cantidad por calidad y eso está afectando demasiado y por ello creo que los jugadores no se motivan tanto a seguir en esto. Así que sí, yo creo que la respuesta no es justificada y por lo tanto Activision nos acaba de dar un golpe bastante fuerte al decir que no habrá legendarias en esta región. Otra queja que tienen los jugadores es sobre el contenido filtrado, se filtra demasiado contenido, pero al final de cuentas no llega todo a la global y es que sí, la mayoría se lanza a la versión china, no entiendo por qué lo ponen si al final de cuentas no va a llegar, pero eso es cosa que tampoco quieren aclarar muy bien. Lo que sí aclararon es sobre los baneos injustificados. Últimamente ha habido demasiados, aunque no hagas absolutamente nada, de pronto te cae un baneo y eso realmente pues no es tan motivador que digamos y le puede pasar a quien sea, por lo que Activision ha respondido y ha dicho que esto lo va a solucionar. Agregarán un soporte mucho mucho más entendible al juego, lo que hará que mucha gente pueda comunicarse con Activision de manera mucho más sencilla. También han dicho que cada temporada intentan hacerla totalmente distinta a la anterior, para que de esta manera el juego no se vea tan repetitivo. Esto realmente lo veo muy bueno, pero falta ver que lo cumplan. En esta temporada que tenemos, al parecer pinta la cosa demasiado bien, pero toca esperar porque por una temporada no podemos dar por hecha a todas. Y bueno gente, yo espero que el video les haya gustado, pero sobre todo este video les haya servido. Comenten qué les ha parecido, cuál es su opinión acerca de todo esto, les gusta la idea, no les gusta. Gracias por llegar hasta esta parte, comenta, llegué hasta el final y le daré un corazón a tu comentario. Sin nada más que agregar, yo me despido y nos veremos hasta otro próximo video. Gracias.